Un compromiso poniendo esa vida en juego. No vemos aquí de tremendismo, yo no estoy hablando de tremendismo, de arriesgarme y convertirnos en héroes y hacernos inmolar, pero poner la vida en juego significa tener una conducta que apoya la canción, no que la diluya, no que la ponga en contradicción. La canción debe ser, el cantor debe ser muy amigo de su canción, muy compañero de su canción, porque si el cantor da la canción por un lado y ese da por otro lado, esa canción se invalida. Acuérdense que nuestro canto, nuestra forma de cantar tiene mucho sentido. Y por eso debemos estar al lado de la canción y poner esa canción al lado del cuello. Acuérdense que yo decía, si el cantor no arma la canción, esta canción se desarma. El lagrimiar de las cumaraguas se está cubriendo toda mi tierra. Al primera, cantor del pueblo. Tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa.